¿Qué es la UIF y qué funciones tiene a cargo? Para resolvernos esta pregunta está con nosotros la doctora Marta Cadavid. Doctora Marta, bienvenida a Forum. Muchas gracias, buenas tardes. La UIF es la Unidad de Investigación Financiera o la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual fue creada por medio, a través de la ONU en una de sus convenciones y a través del GAFI. Es una unidad central, es nacional, es encargada de recibir y si también lo permite dentro de su situación en cada gobierno, analizar y trasladar a las autoridades competentes comunicaciones de información financiera acerca de dos aspectos fundamentales. Primero, información relacionada con fondos de los que se sospechen tienen un origen ilícito o criminal. Y segundo, información que sea requerida por la legislación o regulación nacional o global con el fin de combatir el lavado de activos. También es importante contarles que en Colombia la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero fue creada, alineada con estos conceptos globales y que el grupo Edmond en el mundo es quien reúne las Unidades de Inteligencia o Investigación Financiera. También dentro de las funciones que tienen las Unidades de Inteligencia Financiera a nivel mundial, está entonces el depósito de la información reportada. Recuerde cuando nosotros vimos los sujetos obligados, quienes son aquellos que deben reportar las operaciones sospechosas, este reporte se hace directamente con las Unidades de Inteligencia Financiera. Y entonces este reporte queda, digamos que en las manos de los investigadores adscritos a estas unidades. También las personas que trabajan en las Unidades de Inteligencia Financiera tienen la responsabilidad de analizar la información, recopilarla, clasificarla y guardarla de modo que si se presentan muchas operaciones sospechosas de determinados individuos, pues estos se puedan ya pasar a las autoridades y escalar la situación para una posible investigación. También una de las funciones que tienen las Unidades de Inteligencia Financiera es el intercambio de información. Ese intercambio se hace por medio de, a través de la policía o de la fiscalía o a través de los entes judiciales de cada país. ¿Y quiénes pueden tener acceso a esa información, doctora Marta? No, esa información es clasificada. Esa información solamente la UIAF la puede distribuir, destinar, entregar en dos situaciones. Primero, cuando las autoridades judiciales así lo necesiten, lo requieran. Y para eso existe un protocolo en cada país. Y por eso lo decía en el principio, y depende también de esa Unidad de Inteligencia Financiera cómo está constituida en el país. Porque si bien es cierto que esto es global y ellas pertenecen al grupo de EGOM, también ellas tienen una regulación nacional. Y lo otro es, otra de las funciones que tienen las Unidades de Inteligencia Financiera es la cooperación nacional e internacional. Para la cooperación internacional también existen unos protocolos internacionales que cada Unidad de Inteligencia Financiera debe asumir e integrar a su protocolo nacional. Pero, en conclusión, esta información no es de acceso público, no es una información que nosotros como civiles podamos obtener y es una información que solo ellos tienen depositada y, en ciertos casos, analizada para ir, digamos, observando patrones de comportamiento. Sea porque es un individuo, porque es parte de la industria criminal o porque simplemente obedecen a operaciones sospechosas en determinada parte de la industria. ¿En qué consiste, doctora, el reporte de operaciones sospechosas? ¿Eso qué es? ¿Qué es el reporte? El reporte de operaciones sospechosas lo que hace es un reporte, es una información que se entrega a la OIA a cada país, en este caso el de Colombia, y es un reporte que hacen los sujetos obligados cuando ellos están atendiendo a los clientes. Por ejemplo, existe un protocolo para atender a un cliente en una sucursal bancaria y a este cliente se le piden, digamos, ciertos documentos. El cliente se rehúsa a entregar esos documentos, saca excusas o se enoja. Entonces, para nosotros, como expertos en este tema, eso es una operación sospechosa. Se debe escalar esa situación. Por ejemplo, cuando un cliente llega a una corporación bancaria o a una entidad y está presentando estados financieros que posiblemente pueden ser falsos o se salen como del marco del negocio de la persona, también es una operación sospechosa. La presentación de documentación falsa al momento de afiliar a un cliente, a un proveedor, a un contratista, en un negocio, también es el reporte de una operación sospechosa. Entregar, movilizar dinero en efectivo, por ejemplo, ir a comprar un apartamento y la cuota inicial son 50 millones de pesos y pagarlos en efectivo. En este caso, esto es obligación hacer el reporte de la operación sospechosa. Para eso, la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero en Colombia tiene un procedimiento. Ellos tienen la página web. Las personas que tienen el sistema de prevención de riesgos tienen implementado la forma de hacer el reporte. Y nosotros, como ciudadanos y personas naturales, quienes también somos obligados a hacerlo, podemos acudir a internet, buscar online la página de la UIAF y el proceso es súper simple porque simplemente es contar la historia, ojalá con la mayor cantidad de detalles posibles. Ok. Hablemos ahora del análisis. Tiene que hacer precisamente la UIAF para determinar entonces si es o no una actividad sospechosa, doctora Mara. Claro. Después de que ellos reciben esa información, ellos tienen entonces la necesidad de hacer un análisis táctico, operativo y estratégico de la información. Ellos tienen que clasificarla, tienen que determinar quién es la persona. Incluso si de ese tercero, llámese una empresa, llámese una entidad bancaria, una persona natural, ya existen más operaciones sospechosas. Identificar qué tipo de operación sospechosa es. Si fue movimiento humano de dinero, si fue a través de cheques, si fue a través de compra de obras de arte. Ellos también tienen que tener la capacitación, digamos que ellos tienen que tener el recurso humano adecuado y suficiente e idóneo con toda la capacidad técnica de investigación para analizar la información que les llega. Ellos tienen que tener acceso a las bases de información globales, tanto comerciales como financieras, y ojalá gubernamentales, porque ellos tienen que buscar a estas personas que aparecen en las operaciones sospechosas en caso de que estas personas también estén cometiendo actividades ilegales en otros países o en otras esferas mercantiles. También ellos tienen que tener la autoridad para solicitar información tanto a otras entidades gubernamentales, muy posiblemente también para el sector privado, pero lo más importante es la cooperación internacional donde ellos pueden pedir más información a otros países acerca de determinados sujetos. Y ellos en definitiva también tienen que tener acceso a todas las técnicas y tecnología de punta necesaria para poder desarrollar esta labor. La industria criminal viene creciendo de manera desbordada, como yo ya les había explicado, y a veces se presentan ciertos desbalances, entonces ellos tienen que tener los recursos humanos, económicos, tecnológicos, para poder abordar esta clase de delitos y poder investigar las operaciones sospechosas. Hablamos ahorita, doctora Marta, respecto a la posibilidad de compartir esa información. Usted me decía entonces que UNIQ es exclusivamente la UIA, la capacitada para conocer esta información. ¿En qué consiste ese proceso para compartir esa información? Una de las funciones que tiene la Unidad de Investigación e Inteligencia Financiera es el intercambio de información y se plantea desde tres puntos de vista. Primero, compartir la información financiera y de inteligencia con las autoridades nacionales cuando así ellas lo dispongan. Y cuando ya entonces estos reportes de operaciones sospechosas lleguen a otro nivel y sea necesario escalar ya a las autoridades nacionales como a la Fiscalía o a la Policía. La segunda función que tienen es analizar las revelaciones financieras y otro tipo de información financiera. Las personas que trabajan en la Unidad de Inteligencia Financiera deben hacer permanentes análisis financieros acerca de las operaciones sospechosas que se están entregando porque ellas tienen el depósito de la información. Y como por último, ellas deben proporcionar inteligencia financiera a las autoridades competentes. Deben entregar datos, detalles, transacciones, lo más detallado posible, lo más segregado posible para poder tener unos casos más amplios, más abiertos y con muchísimos más detalles. Hablemos ahora, doctora, de la cooperación tanto nacional como internacional para el aspecto de compartir esta información. Claro, recordemos que la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera se dieron por cuenta de la ONU y que el GAFI, dentro de las 40 recomendaciones, así lo dice. Entonces existe la cooperación nacional e internacional. Como ya lo habíamos explicado en el tema de la cooperación nacional, las UIAF deben colaborar con las autoridades nacionales como es la policía, la fiscalía o dependiendo el país. Pero en estos casos, a nivel internacional, las Unidades de Inteligencia Financiera tienen un papel preponderante y súper importante porque el intercambio de esta información es vital. Un criminal puede estar cometiendo delitos aquí, en Europa o en Estados Unidos o en otra parte de Sudamérica y esas Unidades de Inteligencia Financiera tienen que hablar en el mismo sentido, tener como el mismo lenguaje. Es por ello que ellas deben ser creadas con la misma política internacional. Recordemos que el lavado de activos del financiamiento al terrorismo y los delitos precedentes son catalogados como delitos transnacionales. Las Unidades de Inteligencia Financiera entonces se vuelven como esos socios eficaces para luchar contra estos delitos. Se pide que la cooperación sea rápida y eficaz, es decir, aquí no tenemos tiempo para ponernos con muchos protocolos. Obviamente existe un protocolo internacional, pero lo que se pretende es que cuando se solicite la información se envíe y se comparte esa información tan rápido como sea posible y debe haber una comunicación directa y segura con las autoridades competentes extranjeras. Es decir, las Unidades de Inteligencia Financiera hablan entre ellas mismas. Generalmente en el 90% de los casos es comunicación directa entre quien tiene el manejo de una Unidad Financiera como es de Inteligencia Financiera de un país con otro país. Veamos ahora, doctora, ¿cuál es el objetivo entonces de compartir esa información? ¿O de esa investigación que se hace por parte de la UIA? Claro, tiene tres objetivos básicos que también son supremamente importantes. Se deben identificar, localizar y documentar los movimientos de fondos, los movimientos de dinero, de dónde están viniendo, en dónde se están consignando, a quién se le están entregando, quiénes son los beneficiarios, y la identificación del beneficiario final es supremamente importante. Identificar, por ejemplo, los bienes que están sujetos en las medidas de aplicación de la ley, como la medida de congelación, confiscación y extensión de dominio. Y, por último, las Unidades de Inteligencia Financiera apoyan a las acciones judiciales contra las actividades delictivas, porque ellos cuando ya tienen el análisis financiero y tienen los detalles de los casos, pues ya le entregan esta información al sistema judicial y a la fiscalía, en nuestro caso, para ya armar un caso. Es decir, entre más detalles se tenga, más fácil es resolver un caso. Doctora Marta, muchísimas gracias por la información. A nuestros suscriptores les recordamos que si desean ampliar más información acerca de nuestro especial de lavado de activos, pueden ingresar ya mismo en www.forum.com.co Recuerde también que toda la normatividad, jurisprudencia y doctrina puede descargarla en www.buscarnormas.com Hasta pronto. Forum Análisis Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com